Un varón fue asesinado a balazos durante la noche de ayer miércoles mientras se encontraba en su casa, ubicada en la colonia Santa Isabel de Amatlán. La víctima fue identificada como Jorge FC, cuyo cadáver fue levantado por personal de la Fiscalía, quienes a la par iniciaron las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no hay personas detenidas por este hecho violento.